Desde Guatemala, Monitor Music Awards, con las presentaciones de Olga Tañón, la reina del merengue Banda El Recodo Banda Los Recoditos Grupo Cañaveral, los reyes de la cumbia y grandes representantes de la música latina No te lo pierdas Sábado 4 de noviembre a las 8.30 de la noche Monitor Music Awards, Guatemala Solo por la pantalla de Canal 12